Muy felizmente enamorada, sí, estoy muy felizmente enamorada, pero todavía, con planes de casarme todavía. Al final cuando tú estás con alguien y proyectas tu vida como con esa persona y la vida da sorpresas. Y es algo que yo quiero hacer con mis futuros hijos cuando los tenga. La vida nos sorprende, nos sorprendió con esta... Quiero en verdad ser una mamá responsable que esté ahí para sus hijos. ¿Podría pasar? Tal vez. ¿Hoy está pensado eso? No. Hoy no. Pero hay una linda historia, como lo han visto, que a la familia yo los veo mucho más cercanos que antes. Podemos viajar juntos. La verdad es que tenemos muchas oportunidades de ser una familia feliz porque la verdad... ¿Hubo boda secreta? Mia Rubín rompe el silencio sobre los rumores con Taricotón. Los rumores alrededor de la hija de Andrea Legarreta y Eric Rubín, en cuanto a su relación con el torero, Taricotón no han cesado. La joven cantante, ha sido objeto de especulaciones que indican que se ha casado en secreto y que está esperando un hijo. A pesar de que Mia ha negado estas afirmaciones, las dudas persisten. ¿Es posible que no todo sea tan claro como ella lo quiere hacer ver? Es probable que los rumores sean simplemente eso, especulaciones exageradas sin ninguna base. Pero, ¿y si hay algo de verdad en estas historias que aún no están listos para confirmar? ¿Qué si lo que ahora parece ser solo una broma para Mia y Taric, en realidad es el preludio de algo más grande? Mia ha sido firme al declarar que no está casada ni embarazada, pero tampoco cierra la puerta a la posibilidad de casarse en el futuro. Ella dijo en una entrevista reciente, Esta declaración deja mucho espacio para la interpretación, y eso es precisamente lo que mantiene a todos al borde del asiento. Y sí, detrás de esa sonrisa, se esconde una verdad que aún no están listos para compartir con el mundo. Puede que no haya planes inmediatos de boda, pero las parejas jóvenes a menudo toman decisiones impulsivas. ¿Podrían Mia y Taric estar planeando algo más en secreto, algo que sorprenderá a todos cuando finalmente lo revelen? La reacción de Mia ante los rumores de embarazo ha sido, en su mayoría, humorística. Ha compartido que tanto ella como su novio se ríen de los videos y memes que circulan en redes sociales. Sin embargo, el hecho de que estos rumores sigan siendo un tema recurrente, incluso después de ser desmentidos, plantea una pregunta importante. ¿Qué tan lejos están realmente estos rumores de la realidad? Quizás el embarazo no sea algo que esté ocurriendo en este momento, pero, ¿y si es algo que Mia y Taric ya están considerando para el futuro cercano? La joven también ha abordado el tema de sus padres, Eric Rubin y Andrea Legarreta, dejando claro que la historia entre ellos ha terminado. Ellos ya no volverán, afirma Mia, explicando que tanto ella como su hermana han aceptado la separación. Sin embargo, ¿realmente las historias terminan de manera tan clara y definitiva en el mundo del espectáculo? Lo que hoy parece ser un cierre definitivo podría cambiar en cualquier momento. A medida que los rumores siguen creciendo, también lo hace la tensión alrededor de la vida de Mia. ¿Cuánto tiempo podrá seguir manejando los rumores y las especulaciones con humor? A pesar de que su enfoque está en su carrera musical, es inevitable que su vida personal siga siendo objeto de escrutinio. Si decide continuar enfocada en su carrera y dejar de lado los rumores, Mia podría seguir navegando con éxito por el mundo del espectáculo. Ella ha demostrado ser una joven fuerte y enfocada, pero el público sigue esperando más. ¿Qué secretos podrían estar escondidos bajo la superficie? ¿Y cuándo será el momento de que todo salga a la luz? Cada nuevo desmentido parece alimentar más el interés del público, y con ello, la expectativa de que algo grande está por venir. Estamos muy emocionados de que nos acompañen en estas fechas. Es su primer noviazgo, su primer amor. ¿Se filtran imágenes secretas? ¿Mia Rubín y su novio se casan en París? ¿Por qué ocultarlo? No, mi papá no es nada celoso. Es más, luego platico de eso con él, también con mi mamá. La historia se ha dado muy bonita, y tal vez no sería ni la primera ni la última historia en donde... Se filtran imágenes reveladoras. Mia Rubín y su novio se casan en secreto. ¿Por qué quieren ocultarlo? ¿Está embarazada Mia Rubín? Amigos, cuando el río suena, es porque trae piedras. Hace pocas semanas, pudimos escuchar a la hija de Andrea Legarreta, hablar con mucho entusiasmo sobre la idea de formar una familia. Y también escuchamos a la conductora del programa, hoy, apoyar todas las decisiones de Mia. Entonces, yo creo que aquí hay algo que no nos dicen. Tal vez Andrea Legarreta en el fondo no está de acuerdo con su hija, en la manera que está llevando su hija, y quiere mantener las cosas calmadas con el dinero de proteger su imagen pública. Por otro lado, está la opción de que Mia se haya casado, porque esté esperando la llegada de un bebé, y eso, complicaría más la situación, sobre todo por lo inesperado y por lo jóvenes que son. Después de poco más de un año de noviazgo, la joven pareja ha decidido dar un gran paso en su relación, al casarse en una íntima y romántica ceremonia en París, la ciudad del amor. Este suceso ha sorprendido a muchos, ya que la pareja había mantenido en secreto sus planes matrimoniales hasta ahora. Después de un viaje a Europa donde disfrutaron de unas vacaciones inolvidables, la pareja decidió dar el siguiente paso en su relación, y casarse en la ciudad más romántica del mundo. Aunque inicialmente parecía ser solo un viaje más, la elección de Mia de llevar un vestido blanco levantó sospechas, y finalmente se confirmó que la pareja había contraído matrimonio. Esta boda secreta fue una ceremonia íntima, con pocos invitados, entre ellos, el padre y los hermanos de Mia, así como algunos familiares cercanos de Tari. Andrea Legarreta, la madre de Mia, no pudo asistir debido a compromisos laborales con Televisa, pero ha expresado su felicidad por la decisión de su hija de casarse con un buen hombre. Después de su boda en París, la pareja se encuentra disfrutando de una romántica luna de miel en diferentes ciudades de Europa. Este tiempo de descanso les ha permitido recargar energías antes de regresar a México, donde ambos tienen numerosos compromisos laborales. Mia, por su parte, está preparando su regreso a los escenarios con un nuevo disco, y una serie de conciertos en todo el país. Este segundo disco promete incluir colaboraciones con grandes artistas del mercado latino, consolidando así la carrera de Mia como cantante. Por otro lado, Tari también tiene varios proyectos laborales que atender en México, lo que indica que esta joven pareja, no solo está construyendo una vida juntos en el ámbito personal. Sino que también están enfocados en sus respectivas carreras profesionales. La historia de amor entre Mia Rubín y Tariotón es un ejemplo de cómo, a pesar de las diferencias de estilo de vida y las presiones que se les puede presentar como figuras públicas, es posible construir una relación basada en el amor, el respeto y el apoyo mutuo. Esa historia se ha dado muy bonita, y tal vez no sería ni la primera ni la última historia en donde los primeros novios son de... Andrea Legarreta se prepara para ser abuela. Reacciones sobre el futuro de Mia Rubí y su novio. Entonces, bueno, lo veo como una posibilidad, no creo tan temprana. Si yo soy luego la que le dice, ay, tengo un bebé, y luego me lo dejas para que yo te lo cuide.